Como lo pactado obliga y en el anterior video les había dicho que si llegaba a 800 likes les haría una segunda parte, aquí les traigo lo prometido. La segunda parte de 20 curiosidades que seguro no sabía sobre los marines espaciales. Esperando que este video vaya a ser del agrado de toda mi queridísima audiencia, no olviden seguirme en Instagram y Facebook. Además te invito a seguir los canales y páginas de mis aliados, como El Rincón del Rockero, Valhalla Creek, Solid Paint Miniatures y Proyecto Macrash. Recuerda que esto es El Rincón de Marco y a cargo de la narración estaré yo, Marco. Si llegamos a mis likes, haré 20 curiosidades sobre los tiranidos. Sin nada más que decir entonces, comencemos. 1. Seguro que no sabías que, según el trasfondo, un marín espacial puede levantar entre 2.000 y 3.000 kilogramos. Para que tengas una idea, un Audi Q7 pesa 2.700 kilogramos. Por lo que podríamos decir entonces que un Astarte puede levantar uno de estos y arrojártelo encima si está teniendo un mal día. 2. En el mismo orden de ideas que la curiosidad anterior, un marín espacial desnudo podría fácilmente quebrar piedras, demoler huesos y doblar tuberías y láminas de metal sin tener que esforzarse mucho. Para entrar más en contexto, si tiene 100 guardias imperiales sin armas y un marín espacial en las mismas condiciones, sin armadura incluso podría matarlos a todos fácilmente. 3. En algunos capítulos de Astartes, los iniciados son puestos a pelear entre sí hasta la muerte, sin importar el lazo que tengan. Esto es hecho con la intención de reducir a la mitad a la cantidad de iniciados que quieren reclutar. 4. Todos los marines espaciales tienen la increíble habilidad de ser inmortales antes de ser asesinados. Esto significa que un marín no muere de vejez, o al menos no se ha visto el caso aún. Por ejemplo, algunos marines espaciales del caos han vivido al menos 10.000 años, y aún están bastante jóvenes. Claro, porque el tiempo en la disformidad transcurre de manera distinta al plano real. Pero en el caso de los leales, el caso más longevo y aún con vida es de 1.500 años. En fin, vivir en el imperio, está comprobado, no te da tanta vida como vivir en la disformidad. Meh. 5. El proceso de reclutamiento y adoctrinamiento puede tardar al menos 8 años en completarse. Los reclutas comienzan a la edad de 10 años y pasan por una brutal cantidad de pruebas y cirugías. Y no es hasta que tienen 18 años que son puestos en escuadras de exploradores. 6. Los marines espaciales originales eran conocidos como la Legión Gris antes de ser divididos en las 20 legiones originales. 7. Hay distintos capítulos de marines espaciales y todos tienen variaciones entre sí. Desde colores diferentes hasta personalidades e idiosincrasias. Algunos teniendo costumbres bastante extrañas. 8. Hay varios tipos de oficios dentro de los marines. Como las escuadras tácticas que utilizan volters y otras armas para acabar con sus enemigos. O los marines de asalto, que utilizan sus propulsores para caer sobre los enemigos. Devastadores que proveen apoyo pesado gracias a sus volters. Y los exploradores, que se infiltran en las líneas enemigas y obtienen información. 9. El equipo de los marines espaciales es para todo propósito. Los marines usan servoarmaduras que pueden tolerar una cantidad masiva y brutal de daño y castigo. Mientras que sus armas, bueno, son increíbles. El Volter es un arma calibre .75 que dispara balas capaces de explotar. Básicamente funcionando como un pequeño lanzamisiles automático. También usan plasma, rifles de fusión para desintegrar cualquier tipo de armadura y así. 10. No hay marines espaciales mujeres. Esto es porque la semilla genética original que es pasada a los astartes es originada por un primarca hombre. Implantarla en una mujer haría que sus efectos fuesen pobres y muy básicos. Además, ¿para qué queremos marines mujeres si tenemos a las hermanas de batalla? ¡Woohoo! 11. Contrariamente a lo que muchas personas creen, ellos son extrañamente vistos en este universo. Solo pequeños escuadrones son enviados para encargarse de situaciones delicadas ayudando a la guardia. De hecho, muchos guardias jamás han visto ni verán a un marín espacial. Esto les ha dado el estatus mítico y de leyenda dentro de la humanidad. Y de hecho, muchos habitantes del imperio creen que son totalmente fantasiosos y no existen. 12. Existe un capítulo llamado Los Ángeles Escarlata. Sucesores de los Ángeles Sangrientos. ¿Que lidian con la rabia negra y la sed roja de una manera muy verética, traidora? Cada dos años toman un diezmo de ciudadanos imperiales y les sacan la sangre hasta secarlos. Después, ponen toda la sangre en una piscina y se la toman. Vaya, y actualmente tienen la menor tasa de enfermos con la rabia negra y la sed roja. Tal parece que sí funciona. 13. Los Dragones Negros son un capítulo sucesor de los Salamandras y tienen bastante en común, como que les gusta el fuego y les encanta sacrificarse por la humanidad. Pero además, tienen una extraña mutación genética en su semilla genética, valga la redundancia. ¿Qué hace que le crezcan cuernos en sus cabezas y, bueno, también huesos en sus brazos? Se cree que, de hecho, están convirtiéndose en dragones lentamente. 14. Y esto va a la par con el punto anterior. Una de las fundaciones de marines espaciales es conocida como la Fundación Maldita y nos dio los capítulos más extraños y extravagantes de todos. Ocurrió gracias a que el Mechanicum comenzó a meter las manos donde no debía, el trabajo del emperador, que era lo proporcional a darle un iPhone a un hombre de las cavernas y ver qué hacía con él. LOL. De allí salieron capítulos raros como los dragones negros, las gorgonas sangrientas y los lamentadores, que tienen una puta suerte de mierda. Deberían leer el trasfondo. Y así sucesivamente. 15. Existe un capítulo llamado Los Bebedores de Almas, que técnicamente cayó al caos debido a las mutaciones. Pero nunca han dejado de ser leales a las personas del imperio. De hecho, el maestro de su capítulo, Sarpedon, tuvo una mutación bastante asquerosa. Unas repulsivas patas de araña. Maldito asco. 16. Los marines espaciales no son exactamente inmunes al miedo como un concepto general, pero ellos son entrenados y adoctrinados para resistir los shocks que harían que cualquier persona normal se desmayase o se inmovilizase. 17. El marín espacial viviente más viejo de todos es Dante, dejando a un lado a los Dreadnoughts. Pertenece al capítulo de Los Ángeles Sangrientos y tiene 1.500 años de vida. Como dato adicional, el promedio general de edad de todos los marines de la galaxia es entre 250 y 350 años. 18. La altura promedio de un marino espacial es de 2.30 metros. Y ni hablar de los primarcas, que medían 3 metros, o más incluso. Gigantes entre los hombres. 19. Los marines espaciales no suelen tener tiempo de ocio o para divertirse, no al menos en el que las personas normales lo hacen. Ellos se entretienen entrenando y reparando sus equipamientos o armaduras, así como purgando enemigos del emperador, o purgando leales, si eres del caos. 20. Muchas personas han preguntado si un marín espacial puede hacer que crezca un miembro que pierden. 20. La respuesta es un rotundo no. 20. La respuesta es un rotundo no. Sin embargo, en caso de perder un miembro, la herida se regenerará rápidamente y dejarán de sangrar gracias a sus avanzados cuerpos. Lo que sí es que no tienen problemas en utilizar todo tipo de implantes biónicos. 21. Y bueno, esta es una extra ya para finalizar, que vendría siendo la número 21. 21. Un marín espacial puede resistir monstruosas dosis de radiación que matarían rápidamente a cualquier humano, Tau o Eldar. 22. Los orcos o los tiránidos tienen la misma, o más capacidad de resistir la radiación que un marín. 23. Y bueno, esto es todo por hoy. No olviden darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y sobre todo activar la campanita y comentar. 23. Ya saben que me encanta leer sus extraños comentarios en la caja de comentarios. Esto fue El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!